James, una abeja se quemó un pie. La abeja pensó que James lo había hecho a propósito. Y entonces picó a James justo en la nariz. Sirvó James. Ya había sido suficiente. Lo mismo pensaron el fogonero y el maquinista. Solo cuando fue demasiado tarde se dieron cuenta de que se habían olvidado los fogones.